Cuando tú me diste Amparo, no era más que una gitana Con un teraje de volante y una en agua almidona Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana Convertía en una reina de brillante coronar Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura Mía todavía en aquel encierro que me impuso tu pasión Y una noche en que tus celos me colmaron de amargura Con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero Necesito libertad Abre puertas y cerró Que me des la luz del sol Que ciego yo mis ojos De niebla y dolor Por tu mar yo te imploro y te lloro Que no pienses más en mí No te quiero, no te quiero No te quiero, no te adoro Y no sirvo pa' vivir En esta cárcel de oro Y con prisa por dejarte Yo me fui por los caminos Con mis coplas y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento mis volantes Se enredaron entre espinos Ay, los nardos y las rosas Fueron cargos para mí Del vinagre que ahora bebo La corpita es solo mía Y maldigo hasta la hora Que probé la libertad Por diosera de cariño Te suplico noche y día Que en la cárcel de tus brazos Tú me vuelvas a encerrar Vuelve a decirme Vuelve a decirme Te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por dios Sin oírtelo me muero Me muero Como un nardo sin olor Pa' borrarte los labios Que te hice padecer Si pudiera de mis labios Si pudiera de mis labios Me arrancaba hasta la piel Vuelve a decirme Vuelve a decirme Vuelve a decirme Vuelve a decirme Yo te imploro Que me encierres pa' vivir En esa carcel El devoro A una fragua yo me echéara Pa' salir purificada Si de nuevo tú en mi cara Te volvieras a mirar Bala más Que los tesoros del amor Tu cariño para mí Por tu mar yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir En esa cruz Que me encierres Te amo Muchísimas gracias Muchas gracias